En Información Nacional despertamos con una impactante noticia en Guanajuato y es que en Celaya estalló un coche bomba ayer por la noche madrugada y de cual Avelina Guevara nos tiene los detalles porque dejó elementos oficiales de la Guardia Nacional lesionados. Platícanos Avelina, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Josué? Muy buenos días a ti al auditorio. Lamentablemente, como comentas, cuatro elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos tras la explosión de un coche bomba. Poco antes de las once de la noche se alertó al número de emergencias 911 sobre un vehículo sospechoso, este sobre la calle de Olerma, en la comunidad del South Villaseñor. De forma rápida, Guardia Nacional llegó al lugar y personal de las unidades revisaban el vehículo cuando este explotó. En redes sociales, vecinos de la zona señalaron que el sonido de la explosión fue muy fuerte y nuevamente reportaron a los cuerpos de emergencia este estallido. Trascendió que cuatro elementos federales resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital General Regional de Celaya para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Sin embargo, sí ya fue confirmado que fueron solamente cuatro elementos. La zona fue fuertemente resguardada por más elementos de la Guardia Nacional. Había mucho patrullaje por parte de la Policía Municipal de Celaya, ya que esta comunidad se encuentra en el sur del municipio, rumbo al municipio de Salvatierra, ya es en los límites de Celaya. Por ello, pues había varios recorridos de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. No hay, bueno, personas detenidas. Hasta el momento, pues no hay una versión oficial por parte de las autoridades sobre este hecho. Y comentarte también que personal de la Fiscalía General del Estado, pues llegó al lugar, hizo las investigaciones correspondientes y esperamos que más tarde, pues, den más información, más detalles sobre este lamentable suceso. Carolina, obviamente la investigación se va a determinar y se va a ampliar los responsables, pero ¿ha habido algún grupo delincuencial que se haya adjudicado esta explosión? No, hasta el momento todavía no. Sin embargo, pues, bueno, comentarte que en este último mes, en Celaya, el tema de agresiones, elementos de seguridad, ha sido muy fuerte. Simplemente, policías municipales han sido ocho los asesinados en lo que va del mes de junio. Y bueno, ahora recientemente, pues, estos cuatro elementos de la Guardia Nacional han sido heridos por un coche bomba. Bien, impactante, preocupante lo que sucede en esta parte de México, ahí en Guanajuato. Gracias, Avelina, por el reporte. Estamos pendientes. Buen día. Gracias, buen día.